A pesar de ser una franquicia con 25 años de edad, Pokémon sigue siendo bastante relevante en la actualidad, con millones de fans en todo el mundo. En términos comerciales, se reveló que la saga ya alcanza un valor superior a los 100 mil millones de dólares, convirtiéndose así en la más exitosa en el mundo del entretenimiento. El valor de Pokémon asciende hasta los 100 mil millones de dólares en ingresos totales, es decir, videojuegos, mercancía, cine, anime y comercios. Hasta la fecha, sigue manteniendo un margen bastante amplio respecto a su competidor más cercano, Hello Kitty, con 84 mil millones de dólares. Mientras tanto, Star Wars se posiciona hasta el quinto lugar. Este mismo reporte también menciona que existen más de 70 videojuegos de Pokémon creados por Nintendo. En total, se dice que los videojuegos de Pokémon llevan 350 millones de copias vendidas en todo el mundo, cifra que indudablemente irá aumentando conforme vayan saliendo nuevos proyectos.